Y si te motiva, la manera en la que la entrevista se va a... Los invito a que vean la entrevista que me hizo Frank Will VIP a Richard Linares por su canal de YouTube. No se lo pierdan. Hoy vamos a tener el nuevo programa al enorme que pone la suda a la parambula de mi cerebrana. Una de las cosas que me refiero es que no me refiero es que no me refiero, no me refiero, no me refiero, sino a nivel mundial. Ahora es que no lo harán en visitos públicos y la gran profesionalidad del medio activo. Yo qué sé qué primero ha hecho la gran universidad que hay en un año, que se coquieron como lo que es que van a tener esa mamma y la gran amenaza. Es que creo que el senador con más corona es a nivel de cultura y belleza con mi universidad y mi mundo. Creo que ya estaré creando nada más y nada menos a la ecuación de las figuras de belleza en la cifra y madre. Ojo, yo estoy aquí, no estoy allá, así que no señales, vaya así. ¿Cómo está? Y yo invito a disfrutar, veanme mi vida y pico, grita y nada. Véngase papá, ¿cómo estás tú? Bien. Chévere, pregúnteme. Es que primero que nada, gracias por hacerme la puerta de tu mente y permitirme entrevistarte. Gracias a ti por querer entrevistarme a mí, me haces un honor, bueno, para mí es un placer ayudarte en parte de tu estudio como comunicador social. Y recuerdame cómo comentaba en el mundo del físico-culturismo y cómo quería hacer el senador de 2022. Mira, yo empecé en el mundo del físico-culturismo en el año 1983, porque yo era un muchacho muy, muy, muy flaquito. Pesaba yo, medía yo un metro, ponte que casi un metro ochenta y pesaba cuarenta y nueve kilos. Era extremadamente delgado y vivía muy acomplejado, no conseguía novia. Y por eso empecé, yo veía un suplemento, que antes no teníamos redes sociales y veíamos, eran suplementos, eran comiquitas que uno leía. Y entonces había una propaganda de un plan de entrenamiento que se llamaba Charles Hartas, donde un tipo papiagote le echaba arena en la playa a un muchacho flaquito. Entonces el muchacho flaquito quedó picado y entonces empezó a hacer ejercicio y se puso bien papiado y se cayó a golpe con el hombre que le echó la arena en la playa en un futuro. Y yo leía eso siempre y empecé, hoy voy a empezar a hacer ejercicio para ver si puedo desarrollarlo un poquitito. Y empecé a hacer barras y paralelas, cosa que me costó muchísimo porque no tenía nada de fuerza. Pero por la juventud, por el entusiasmo, por la energía, empecé a desarrollar músculo muy rápidamente. Y el desarrollar músculo hace que tú tengas como, o sea, como una bola de nieve. A medida que tú más tienes, más quieres, porque la gente ya empieza a verte de otra manera, empieza a tratarte distinto, empiezan a cruzar, oye, vamos por una fiesta para que nos defiendas. Entonces ya yo empecé a meterme más en el fisicoculturismo y empecé a entrenar en verdad, en serio. En ese año, en el año 1983-84, me metí en un gimnasio que se llamaban Los Gladiadores, que eran de muchachos que eran patoteros, que les gustaba pelear. Y entrenábamos en un sótano de una casa y eso era puro malandro y entrenábamos todos los días para después ir a las verbenas, ir a las fiestas y caernos a golpe con todo el mundo. Esa fue mi época en el año 1984. Después competí mucho en fisicoculturismo, pero no me gustaba porque yo tenía defectos en el cuerpo. Por ejemplo, la pantorrilla no se me desarrollaba muy bien porque era muy flojo para entrar en la pantorrilla. Pero aprendí muchísimo y dejé de competir y empecé a preparar atletas fisicoculturistas. Ahí empecé a tener éxito. Todos los atletas que yo preparaba o ganaban o quedaban en el segundo lugar, cosa que me trajo mucho éxito. Y en el año 1999, a raíz de la fama que yo tenía como precalador de fisicoculturistas, me mandaron unos candidatos para el Mister Venezuela. Sin yo trabajar en el Mister Venezuela, me mandaron dos candidatos que tenían el cuerpo no en muy buena condición física para que yo los preparara. Para ver si podían tener un mejor cuerpo porque eran dos muy buenos candidatos. y los preparé, quedando uno de Mister Venezuela y el otro de primer finalista. Y los dos fueron a concursos internacionales, quedando muy bien colocados. Son grandes amigos míos ahorita, Éxio Cavallaro y Alejandro Otero, que fue Mister Venezuela en el año 1999. Y de ahí en adelante empecé a trabajar para la organización Miss Venezuela. En el año 2000 me dieron a mi primera Miss para que yo la entrenara, que era mi gran amiga, que Dios la tenga en su gloria, que se llamaba Eva Equall, una muchacha que sufría de mucho sobrepeso. Era una muchacha que era gruesa y quedó de cuarto en el cuerpo en el mismo universo. De ahí en adelante empecé a trabajar como entrenador oficial del Miss Venezuela. Mira, todas las personas que han entrenado en algún momento tienen una dificultad. No te puedo decir una sola persona porque todos, y más las mujeres, los hombres somos como más, tenemos más ímpetu a la hora de entrenar, no somos tan flojos las mujeres, por su cambio hormonal. Hay días que quieren hacer ejercicio y hay días que no quieren hacer ejercicio. Entonces, lo más difícil de este trabajo es tratar de motivar a una muchacha que no quiera hacer ejercicio porque le duele el vientre, porque está cansada, porque está de mal humor, porque está deprimida, obligarla o estimularla a que quiera hacer ejercicio porque tiene un fin, y que el fin es concursar en el certamen más importante que tiene Venezuela. Y hasta ahora me ha ido muy bien. ...cuernas para la parte lateral del hombro. Esto hacen cuatro series de quince repeticiones. Ya vemos donde cada organismo es diferente. La perfección no existe, nunca vas a conseguir un cuerpo perfecto, vas a conseguir un cuerpo tonificado, en muy buena condición física y con un porcentaje de grasa muy bajito. En doce semanas, en tres meses puedes lograrlo con una dieta bien estricta y un entrenamiento también bien estricto. Pero la perfección es subjetiva. O sea, a lo mejor para lo que para mí es perfecto, para otros es horrible. Entonces, hay que buscar lo mejor de cada individuo. Entonces tú lo puedes lograr haciendo las cosas bien hechas en tres meses. Lo he logrado yo. Y en Miss Venezuela, en menos tiempo, en Miss Venezuela, en dos meses hemos puesto mujeres que se van a concursos internacionales perfectas. O sea, perfectas no, muy bien para representarnos en concursos internacionales. Ya vemos que hay personas que se vengan en la entidad de utilizar este lobby. Mira, mejorar físicamente puede obligar a las personas a querer utilizar ese tipo de productos, los esteroides anabolizantes. Pero yo siempre, yo cuando muchacho, no te lo puedo negar, no se lo puede negar a nadie. Yo utilicé esteroides muchísimo. Cuando yo era fisicoculturista, que yo competía, los muchachos que competían conmigo también los utilizaban. Y si tú no los utilizabas, no ibas a tener la misma condición física que ellos. Entonces ya era una competencia en la cual tú tenías que hacer lo mismo que hacían los demás. Y si utilicé bastante esteroides, pero si tú quieres sacrificar la salud, porque los esteroides pueden lograr mucha masa muscular, como también pueden lograr muchos efectos secundarios indeseables que son irreversibles. O sea, que van a estar contigo durante todo el resto de tu vida. Si tú quieres sacrificar esa salud o sufrir de alguna patología por el resto de tu vida, nada más para verte bien en la playa, para verte bien sin camisa cuando te vea la gente o para verte más o menos duro en el gimnasio, no vale la pena. Si tú tienes un fin y ese fin justifica eso, yo les digo a la gente ahorita a estas alturas, después de ya tantos años en el fisicoculturismo y en el mundo del modelaje, que no los utilicen. Pero, cuando yo decirles que no los utilicen, ellos van a ir a buscar a un entrenador que les diga, sí, métete tal cosa, usa tal cosa y ellos van a hacer lo que les diga a la persona que ellos quieren escuchar. Uno oye el consejo que quiere escuchar. Entonces, hay personas que recurren a utilizarlo. ¿Qué les recomiendo yo? Que se busquen a una persona que tenga estudios, una persona que sepa utilizarlo, que no abusen en exceso porque todo en exceso es malo. ¿Cuál es la persona que me da una experiencia en 2018? Ahora han habido varias, primero en el año 2002 cuando preparé a Amelia Vega, que era la representante de mi República Dominicana, porque en ese año hubo problemas en el país, hubo problemas en el país en las cuales no iban a mandar a la participante de Venezuela y a un mail, se trajo a la muchacha de la República Dominicana para prepararla aquí porque no iban a mandar a María Ángel Ruiz al mismo universo. Ella siguió preparándose, María Ángel, bajo mi tutela y a la misma vez preparé a Amelia Vega. Había una rencilla entre ellas dos muy fuerte en el gimnasio, María Ángel estaba muy picada porque yo estaba entrenando a Amelia y uno de los momentos más emocionantes y de verdad que era agradable, pero a la misma vez no era agradable cuando en el momento final quedaron María Ángel y Amelia Vega. Y ganó Amelia cuando hubiese podido ganar María Ángel si hubiese tenido la preparación que tuvo Amelia. Y esa es una de las cosas que me hizo sentir muy emocionado porque yo había preparado a Amelia, pero también me hizo sentir muy triste porque hubiese podido ganar la primera venezolana que yo hubiese preparado como Miss Universo. Y uno de los momentos inolvidables fue cuando Dayana Mendoza le entregó la banda de la corona de Miss Universo a Estefanía Fernández. Ese fue un momento para mí increíble. Yo estaba en mi casa pegando gritos, yo nunca he ido a Miss Universo, pero pegaba gritos desde mi casa y la gente y los vecinos míos me felicitaban, me asomaban por el barco y me decían, ¡Richard ganó! Y después cuando gana Molly, María Gabriela Heidler, yo estaba en Orlando, me acuerdo que estaba yo en el parque en Magic Kingdom con mis hijos y de repente mi mamá me dice, ¡Richard, la muchacha de Venezuela entró en el cuadro de las tres! Yo, ¡no puede ser! Mamá, avísame, ¿qué pasa? Y después ya va, espérate. Y me dice, ¡ganó! Yo, ¿quién ganó? ¡Ganó la venezolana! ¡Ganó! ¡Dios mío! Y yo me sentía impotente de estar en Magic Kingdom donde nadie sabía quién era yo y no podía gritar que la muchacha había ganado. Yo, ¡ay, ganó! Lo único que hice fue ponerme en Twitter. ¡Felicitaciones, María Gabriela Heidler! Me sentí recordar el canadano de mi universo, pero eso fue en algún momento inolvidable en mi vida. Que nadie temiga que los principistas tienes que comer ocho veces al día. Acuérdense con el título de mi país. ¿Crees que sea posible y en el caso de que no va a ser lo que recomienda? Mira, los venezolanos siempre resolverlos. Los venezolanos siempre, bueno, antes las dietas para un fisiculturista sí tenían que ser de 8 comidas. Para mí 8 comidas es una exageración. Ya con 6 comidas es suficiente. El venezolano, gracias a Dios, siempre busca la manera de resolver su problema. Ya no se comen antes, en una sentada para un culturista de cierto peso, se comían 10 claras de huevo, pero ya no. Ahora se comen 5 en una comida, 5 en otra comida. Igual van a desarrollar masa muscular, igual se van a ver bien, pero ya no comen con la abundancia que se comía antes. Igual van a competir. Y además buscan suplementos, la suplementación. Por ejemplo, los batidos de proteína te ayudan a mantener esa masa muscular, a desarrollar la masa muscular sin necesidad de haber comida. Entonces, ¿qué hacen ahorita los culturistas? Hacen 4 comidas y 2 venegadas. ¿Entienden? Entonces ya esas venegadas las venden en todos lados, las venden en todas las farmacias de aquí. Hay unas que son muy costosas y hay unas que no son tan costosas, pero igual cumplen su cometido. Esa es la solución que han buscado los venezolanos y todavía seguimos compitiendo a nivel nacional e internacional y llevándonos en los medios. ¿No? Cambiando un poco el tema. Cuéntenme como va a llegar a un centro. Uno que lo dice, puede ser más grande en Venezuela y en el mundo. Mira, eso llegó por casualidad, yo jamás me imaginé que iba a ser un influenciador de masas la persona, cuando yo recomiendo algún producto, algún edulcorante o alguna proteína, entonces la gente se aboca a comprar eso, eso significa tener influencia, porque el tener muchos seguidores no quiere decir que tú tengas influencia, a lo mejor tú tienes 30 mil seguidores, 20 mil seguidores, pero esos 20 mil seguidores creen fehacientemente en ti y lo que tú les digas para ellos es, y entonces tú les dices a ellos, coman plátano con queso en la mañana y el 90% de esas personas van a comer plátano con queso en la mañana porque creen en ti, eso es ser influenciador, yo veo cuenta que tienen 6 millones de seguidores, pero hacen promociones de algún producto y nadie compra ese producto porque no les interesa, porque son cuentas de chistes, porque son cuentas de consejos, pero no son cuentas en las cuales tú puedas confiar, tú confías en una persona que te diga usa esto porque es bueno, ¿entiendes? Eso al principio yo siempre he dado consejos, yo pienso que el egoísmo no te lleva a nada bueno, o sea, si tú tienes algún conocimiento, exprésalo, esa persona que saque provecho de ese conocimiento, de esos consejos que tú le des, toda la vida va a estar agradecida y siempre vas a ver, cuando yo era un pedazo de flaco, que yo no podía aumentar de peso, Richard Linares dijo tal cosa y yo lo empecé a hacer y empecé a aumentar de peso, ese tipo sabe lo que hace, eso se va regando y a medida de eso vas haciendo que la gente crea más en ti, hay mucha gente que cree en mí y hay mucha gente que no cree en mí, yo invito a los que no creen en mí y que hagan lo que yo les digo para que ustedes vean, entonces eso me ha ayudado a ser uno de los mayores influenciadores en Venezuela, de hecho la revista Publicidad y Macario, en uno de sus números, me puso como el segundo mayor influenciador en Venezuela. ¡Wow! Para irte a la escuela, ¿cuál es la clave del éxito? Siempre lo he dicho, la clave del éxito es la constancia, la humildad, tener los pies sobre la tierra, no crearse falsos egos ni ser mezquino con los conocimientos que uno tiene, uno tiene que ser humilde a la hora de ayudar a las personas, ¿entiendes? Y eso puedes jurar que te va a llevar a ser una persona exitosa. La visita que cubre este viaje para la calle que brinda, porque no creer que causa mucha emoción en la chica, que considera un símbolo. No, para nada, esa es otra de las cosas que a mí me impresionan, que las mujeres me tiran tantos piropos y yo digo, bueno, porque es que no me han visto en persona, hay muchas personas que a la mano, ¿sabes qué? Me pasa muchísimo, yo estoy por ejemplo en la farmacia y pido algún medicamento y de repente uno siente que lo están viendo, ¿no? Y entonces uno voltea y te pregunta, ¿tú eras Richard Linares? Y yo le digo, sí. Ah, yo te imaginaba más alto, yo te imaginaba más fuerte, yo te imaginaba más joven. Porque la gente a lo mejor, por lo que uno publica y por ser agradecidos, crean una imagen de uno que, bueno, para uno lo agradece, pero en realidad yo no me considero ni un sex symbol, ni un tipo bello, ni un muchacho bonito, para nada, en todo lo contrario. ¿A él te desnudo o lo haría nuevamente? Yo cuando tenía 20 años, era stripper, no hacía desnudos totales, tampoco lo haría ahorita. Y en esa época yo entrenaba muchísimo, yo empecé a hacer ejercicio a los 17 años, y a los 20 años yo estaba muy bien, estaba muy definido, era un tipo delgado, pero tenía muy buen cuerpo, y trabajaba yo en discotecas donde hacía stripper. Este, en esa época lo podía hacer ahorita ni a palazo. Es que hace un poco de lo personal, porque me tomo arte para llevar su vida personal y su personal y su personal y su personal. Es que yo tengo muchos años trabajando en esto, ya mi vida es así, yo mezclo mi trabajo cuando vengo al gimnasio, pero estoy con mi familia, o la personal, cuando estoy en mi casa. Y los fines de semana, eso sí, es religioso para mi familia y para mis caballos. Yo monto caballo desde el viernes hasta el domingo. Y siempre estoy con mi familia, me los llevo a la caballeriza, estamos juntos, vamos a restaurante. Trato de estar lo más posible con mi familia. Y eso sí, todos los días, al mediodía voy a almuerzo con mis hijos, almuerzo con mi esposa, estoy con ellos en la tarde, me vuelvo a mirar el trabajo, y de la noche, igualmente. Vengo a trabajar, después de trabajar me quedo con mi familia, compartimos todo el día. Yo soy una persona bien familiar, siempre lo he sido, han sido los principios que me inculcó mi familia. Y entonces, para mí, mi familia y mi trabajo son primordiales. Alguien que no podía ver, él perucate, él es una persona que él, no, 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 alguien que él, no, alguien que él procaroniza, en su lugar esencial, porque me llegué a estar, y cómo llegué a su vida. Mira, ella no es una persona, pero casi, casi, es, mira, eso es una bendición que llegó a nuestra familia. Ella llegó el 10 de junio del año 2016, esa es una fecha para nosotros, es un cumpleaños. Me escribieron por mis redes sociales una persona, diciéndome que había rescatado una guacamaya de un nido donde no había, tenía varios días chillando y no veía que llegaban las guacamayas grandes. Parece que a los padres los atraparon. Y era un señor que trabajaba, que es piloto, y vivía en Fuertes de Una. Mandó a un soldado subirse a la mata de Palma y vio que estaba la guacamaya sola, muy chiquitica, recién nacida. Pero se estaba muriendo porque tenía varios días sin comer. Entonces, él la sacó, le dio cambur sin saber, pero, este, él me decía que por su trabajo no podía mantenerla. Y como a ver dónde en mi casa llegaban tantas guacamayas, me escribió y me dijo que si yo la quería, para que la criara, y cuando ella pudiera volar, la soltara con las otras guacamayas. Y me la trajo al gimnasio, y empecé yo a criarlo, no tenía ni plumas, era totalmente color carne. Y, este, me la llevé a mi casa. Después la llevé al veterinario, y terminé lo mejor. Richard, después de que una guacamaya está con un ser humano, no es recomendable soltarla porque se muere. Se muere porque no sabe comer sola. Se muere porque las demás guacamayas no la aceptan. Se muere porque se asustan y se quedan en una mata todo el día, o varios días sin comer, hasta que se mueren de hambre. Se debilitan, caen del árbol y un perro se lo come. Entonces me dicen, no es recomendable, ya que está contigo, críala como una persona más de tu familia, o como un miembro más de tu familia, y eso es, es como un perro que nos persigue para donde caminemos, nos rompe los zapatos, nos rompe los muebles, pero es algo que nos llena de energía. No podemos estar sin esa guacamaya. O sea, estamos en la cama, toda la familia acostada, y ella viene y se monta en la cama, y está con nosotros, y se siente feliz viendo televisión, y interactuando con la familia. Es un miembro más de la familia. El otro, Piquito, si es una guacamaya de 13 años, es un poco traumada, no le gusta que la agarren, no es agresiva, pero no le gusta que la toques. Cuando tú la agarras, se estresa mucho y no me gusta que se estresen, y por eso que no sale tanto en mis redes sociales. Cambiando un poco la cosa, ahora en el canal, la referencia número uno, a la hora de reclamar, es el final del filme. ¿Cómo se puede sentir uno cuando tiene un negocio que es exitoso, que todo el día está lleno de gente bella, que la energía de ese trabajo o de ese negocio es siempre positiva? Mira, para mí ha sido una bendición. Me encantaría poder tener VIP Fitness Center en toda Venezuela. La situación del país no lo permite. Me encantaría poder tener uno en Maracaibo, uno en Valencia. En Maracay. En Maracay, en Piquicimeto. ¿Entiendes? Son ciudades donde hace falta un VIP Fitness Center para que la gente se relaje, para que la gente entrene, para que la gente se sienta saludable. ¿Entiendes? Pero bueno, yo espero que en un futuro, que esta situación cambie y yo poder tener redes de VIP Fitness Center por toda Venezuela. Y a nivel de nuestro mundo. Ojalá. Esa es la idea. ¿Cuáles son los proyectos que tienen este año y el próximo? Bueno, proyectos, uno tiene muchos. Que se concreten, hay que esperar que cambie la situación del país. Mis proyectos, en mis proyectos más importantes está lo que te acabo de decir, montar más gimnasios, montar más centros de salud donde la gente se esparza, donde la gente pueda botar ese estrés que el día a día le genera. Y bueno, seguir trabajando por Venezuela. Yo sigo aquí y jamás me iré de Venezuela. No sé dónde está en mis planes a abandonar mi país porque hago mi país y sé que vamos a salir adelante. Y ya por último, nuevamente, gracias por abrirme las puertas de Ignacio. Espero que anuncie la misión y gracias por las oportunidades. No, no, gracias a ti otra vez por estar aquí. Y estas son, las puertas de Ignacio están abiertas para que tú vengas a hacer ejercicio cuando quieras porque tú puedes tener, a lo mejor, no hay discapacidad, pero puedes hacer ejercicio y te va a ayudar muchísimo a ti. Amén. Amén. Vamos a la hora mismo, Juan. Es que la verdad es que me gusta correrá interno porque puedo hacer ejercicio y hacer ejercicio y hacer ejercicio y hacer ejercicio y hacer ejercicio. Es que la música era el día a Pato Leris, era el día que mi amistad me llamó Luz Kelly y recuerde que los índices son los recámenes de mi mente. Por su canal de YouTube, Franklin, no, no, otra vez, otra vez porque no dije a Richard Lennaro, esto continúa, no, en lo que pones el cuadradito, él se para, ah, ok, ya, 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 ya.